Bueno, regresamos aquí en Recta Final y tenemos en entrevista a Edson Ismael Ramírez Ramos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Jimmy? Mucho gusto. 20 años de edad y tendrás ya pues un próximo viaje a Tokio 2021. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Jimmy, principalmente. Y pues bueno, ahorita continuamos preparándonos para la siguiente competencia que es la semana que viene. Primero lo primero, bien, haces bien. Lo más próximo es lo más importante. Y tendrás un evento en El Salvador. ¿De qué trata? Platícanos al respecto. Pues bueno, es como un Panamericano. Es un clasificatorio para los Juegos Panamericanos Juveniles. Hasta ahorita se supone que van, pues bueno, todos los países del continente americano. Y ahí se ganarán las plazas para posteriormente sacar la selección que mandarán a los Juegos Panamericanos Juveniles. Pero es un evento en el cual vas a participar contra otros países. Sin embargo, los competidores de México también estarán con la opción de poder ser de los que tengan la fortuna de representar a México. ¿No tienes asegurado tu lugar a pesar de que tienes plaza olímpica? Sí, bueno, acá es una competencia totalmente aparte y diferente a los Juegos Olímpicos. Ok, así que también vas desde cero, como todos, con la ilusión de poder conseguir. ¿Cuántos días le dedicas a esto? ¿Qué es? ¿Cómo le explicarías a la gente que quizás no está tan familiarizada con el tiro deportivo? ¿En qué consiste tu disciplina? Pues bueno, mi disciplina es básicamente estar estático en una posición durante una hora 15, que es lo que dura una competencia, de 60 disparos. Que bueno, a simple vista... ¿Te lleva más de 60 minutos hacer los 60 disparos? Pues ya depende, ¿no?, del tiempo de cada atleta. Pero bueno, se ve muy fácil o se puede interpretar muy fácil, pero bueno, ya estando ahí es muy diferente. Y te lo creo, porque, bueno, yo practico más regularmente tenis y te hago la comparación, son cosas distintas, pero sí la gente cuenta, está bien fácil pasar la pelota. Y después cuando vas e intentas aprender, Carlos, te das cuenta de que pues es muy complejo, como es tiro deportivo. Mira, ahí estamos viendo, ese es un rifle, ¿cuánto pesa el rifle? Y los balines que son micrométricos, o sea, son muy pequeños. Bueno, el rifle de aire tiene un límite de peso aproximado de 5 kilos y medio. Ya varía, ¿no?, el peso que uno le ponga y pues bueno, utiliza... ¿Hay algún límite? Es decir, que no puede pesar más de 10, no puede pesar... Sí, el límite son 5 kilos y medio. No puede pesar más de ahí. ¿El tuyo cuánto pesa con el cocompete? Eh, aproximadamente, yo creo que pesa algunos 5 kilos, más o menos. ¿La diferencia entre tener un rifle, digamos, el impacto, o qué sería la desventaja de un rifle de 3 y medio? Pues bueno, ahí ya depende de la cualidad de cada tirador. No todos tienen la misma complexión y pues bueno, unos están más fuertes que otros. Ok, entonces, hablamos de 60, ¿cómo es la puntuación? Pues, los puntos son más que nada por décimas. ¿Decimales, va? Sí, son con décimas. Antes, bueno, pues bueno, eran solo cantidades enteras, pero debido a que había demasiados empates, pues se pasó a las decimales. Tú tienes un récord, ¿no?, en un evento clasificatorio. Sí, yo tengo varios récords. ¿El más importante cuál es? Y obviamente hablamos de tus récords. El más importante para mí es el récord panamericano que puse en los pasados. Ok. ¿Qué fue de puntuación de? 625.8. Bueno, rompí el récord que ya estaba puesto por 1.5 décimas, un punto más o menos. ¿Y el máximo cuánto es? O sea, la perfección. La perfección, si mal no recuerdo, son 649, 59 puntos. Estás hablando de tirar puros 10.9, que es el disparo perfecto, que bueno, eso pienso yo que un humano no lo puede hacer. Yo creo que no. Y es más, yo creo que todavía no es una máquina, porque ahí... Ahora, es un deporte que es bajo techo, digamos que no hay corrientes de aire. ¿Cuáles serían tus factores en contra o lo que te puedes encontrar como para no tener un buen día? Pues, ahí sería ya la condición física en la que yo me encuentro. Si estoy cansado, si dormí bien, si no dormí bien. Si no comiste bien, también tiene mucho que ver eso. Cosas así. ¿En el ranking mundial? ¿Hay algún ranking? ¿Cómo te encuentras? Sí, en el ranking mundial. Bueno, yo estoy por muy debajo del top 100, bueno, estoy ahorita en el top 109. Ok. Pues, bueno, que serán 300, 400 tiradores. ¿Por qué tu ranking? Por la cantidad de competencias que tengo. Han sido pocas desde que yo soy seleccionado nacional. Perfecto. Bueno, ¿en dónde entrenas? ¿Hay alguna opción para que, pues, niños se sumen, están saturados? ¿Cómo está el ámbito del tiro deportivo? Pues, ahorita la verdad es que hay pocos niños, o sea, puede ir a preguntar cualquiera ahí en las instalaciones del Estadio Olímpico. Ahí ya está la cancha de nosotros, dice tiro deportivo con lentas muy grandes. Específicamente… Ya le hace falta una chainadita, ¿no? Sí, ya. Ya, ya, sí. Alina, por favor, directora. A la directora, por favor, ahí una chainadita, porque si tenemos ahí un competidor, lo vamos a estar siguiendo. Entonces, vamos a estar yendo muy seguido y pues se ve, ya, ahí le falta una chainadita. Bueno, este… ¿cómo te enteraste tú de esta disciplina? ¿Cómo llega, pues, un niño a este deporte y no, digamos, a los más populares, fútbol, béisbol, básquetbol? ¿Cómo pudiesen encadenarse ahí en tiro deportivo? Pues, primero que nada es dándose una vuelta por el estadio, viendo ya los distintos deportes. Ahorita, pues, bueno, mi deporte no tiene tanta difusión como los deportes comunes, el fútbol, el béisbol. Pero bueno, ahora sí aprovecho. Estamos dándole con todo. Ahora sí aprovecho para abrir la, digamos así, una invitación general a todos los niños. ¿Estás dando tú alguna clínica de apoyas o ahorita solamente estás concentrado? No, yo solamente me dedico a ser atleta, a dar resultados. Blas, ¿es el encargado ahí? Blas es mi entrenador y es el encargado de todo lo que puede. ¿Hay algún otro aparte de Blas Ruiz? Está su esposa, Sufía Corti, y otro entrenador que se llama el señor Marco. Perfecto. ¿Qué fue de Rosa Peña? ¿Ya se retiró? Ya tiene mucho que dejó de tirar. La verdad es que desconozco el por qué dejó de tirar. Cuando yo llegué aquí, ella ya no estaba tirando. Ya no estaba. Sí, es que llegó a ser también acá, top, top, top. Bueno, y ahorita están preparando la dinámica. Me gusta que estés acá. Obviamente, vas a una competencia de El Salvador. Te deseamos mucha suerte, que obviamente puedas conseguir ese paso. ¿Qué se ha dicho de los Juegos Olímpicos? ¿Si hay, sigue todo en marcha, todo igual? Sí, de momento, hasta las noticias que tenemos a día de hoy, pues los Juegos Olímpicos se hacen porque se hacen, con las debidas medidas, pero bueno, se van a hacer. Va avanzando, Viva. Afortunadamente, creo que para aquellas fechas, ¿te ya tienes fecha todavía, tentativa de competir? Son las mismas fechas, bueno, de competir, si mal no recuerdo, son, yo compito el día 28. Se pasó año, literal, un año al año siguiente. Sí, más de cuenta que las vacaciones olímpicas se adelantaron. Ah, perfecto. Pues va a estar sensacional, la verdad que, qué orgullo tenerte, has tenido competencias muy importantes. Es un orgullo, hay que decir que él nació en Tamaulipas. Afortunadamente, Blas Ruiz tuvo ahí la visión, él, obviamente, también de conocer a Blas Ruiz, que es un gran entrenador, se acercó con él y le dijo, pues vente acá en Coahuila, te podemos apoyar. Digo, porque luego dicen, ay, se está colgando. No, 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 él nació en Tamaulipas y un saludo a la gente de Tamaulipas, hay tremendo talento, igual no hay tanto apoyo como acá y él es lo que necesitaba para tener ese impulso, esas competencias y acá afortunadamente lo encontraste. Así es, al momento que yo llegué aquí, pues bueno, la verdad es que saltillo, Coahuila me recibió con los brazos abiertos y con todo el apoyo que a su medida me pueden dar. Perfecto, mi Ceci, estamos listos. Edson, Ismael, Ramírez Ramos va a estar en Tokio, antes está en El Salvador. Lo veremos a cada unos 15 días para ver cómo le fue en esta competencia, pero antes nosotros lo vamos a poner a prueba.